Salgo de la escuela, me felicitaron porque se vi en la tarea Ahora haré lo que yo quiera Me pongo la ropa que me gusta, al estilo Mandy Salgo de la calle a pasear, quiero call con Candy Ya quiero bailar, estoy ready, let's do fun together Tienen mucho azúcar y colores, dime cual tú quieres One, two, three, four, five, look at me when I'm passing by Let's all have some fun, Karakandi is my son Comprar el mejor Karakandi y llevarme uno pa' la escuela Amarillo, rosa, azul y blanco Comprar el mejor Karakandi y llevarme uno pa' la escuela Yummy, dulce, como nube ¿Cuál tú quieres? One, two, three, four, five Look at me when I'm passing by Let's all have some fun, Karakandi is my son Me pongo la ropa que me gusta, al estilo Mandy Salgo de la calle a pasear, quiero call con Candy Ya quiero bailar, estoy ready, what tú quieres Tienen mucho azúcar y colores, ya son fun together Salgo de la escuela, me felicitaron porque se vi en la tarea Ahora haré lo que yo quiera Le pongo la ropa que me gusta Al estilo Mandy Salgo a la calle a pasear Pero con el Andy Ya quiero bailar Estoy ready ¿Cuál tú quieres? Tiene mucho azúcar y colores Let's do fun together Let's do fun together Como nube está muy llame